Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 131 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las clases donde estamos haciendo ejercicios de Ajax y APIs. Y en esta ocasión estamos en una miniserie de cuatro videos donde te estoy enseñando a manipular y a interactuar con el API de la pasarela de pagos Stripe. Entonces, en el video anterior ya nos habíamos quedado donde ya estamos visualizando o estamos solicitando la información de los productos y de los precios que tienen cada uno de nuestros productos hacia el API de Stripe. En este caso, nuestras órdenes de tacos. Entonces, la sesión anterior nos habíamos quedado donde te enseñaba cómo también trabajar la autenticación, las credenciales que nos pide Stripe, que en este caso nada más es agregar una cabecera en el objeto fetch con el parámetro authorization, la palabra bearer, que esto está en la documentación. No es algo que yo me invente. De hecho, mira, una de las cosas que no te puse en la clase anterior, por ejemplo, si yo aquí le quisiera poner cualquier otra cosa, secret, miren que una, ¿a cuál se la puse? A la de precios. Fíjense que la respuesta de precios resultó ser falsa y me está marcando error. Me dice, mira, tú no has proveído las llaves necesarias para autenticarte en la API. Entonces, esa palabra bearer, espacio y la llave secreta que nos proporciona Stripe, es lo que necesitamos. Miren que cuando ya lo corrijo, valida a true la respuesta de la petición. Ahora, ¿de dónde me inventé esto? Yo no me lo inventé. Recuerda, por eso en la descripción de todos estos videos, te estoy dejando los enlaces importantes que estamos viendo en estos tutoriales. Y aquí, mira, en la zona de authentication, aquí nos lo está diciendo la documentación de Stripe. Tienes que utilizar la cabecera authorization, dos puntos, bearer, esa palabra, y tu llave secreta. Muy bien. Entonces, por eso es, digamos, de esta manera que te lo explicaba la sesión anterior. Ahora, muy, muy importante. Yo te decía, necesitamos, ya viste la sesión anterior, que necesitamos acceder al endpoint de productos, porque ahí viene la imagen y el nombre del producto, y al API de precios, porque ahí viene la moneda en la que vamos a cobrar y la cantidad. Entonces, yo podría dejar mi programación así con dos fetch, pero no es lo más óptimo. Lo que podemos hacer es, recuerda que fetch devuelve promesas. Entonces, utilizar el método all de las promesas para mandar a solicitar varias peticiones y después crear un objeto donde vengan ya vinculadas esas peticiones. Entonces, es la mejora que vamos a hacer el día de hoy. Y posteriormente, vamos a pintar esto en nuestro HTML. Entonces, fíjense. Acá, muy importante. Como está acá, este objeto de configuración del fetch, lo vamos a utilizar en ambas peticiones. En lugar de repetirlo, lo que nos conviene es crear aquí una variable que se llame, por ejemplo, fetch options. Y pegamos ese objeto, ¿no? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a resolver esto de las promesas? De entrada, voy a crear dos variables vacías de inicio. Por eso les estoy asignando let prices y products. En esas variables vamos a guardar, pues, justamente el resultado de cada una de estas peticiones fetch. Por eso, de momento, las guardamos vacías. Y luego voy a acceder al objeto promise y voy a ejecutar el método all. Y el método all recibe, el método all de las promesas, miren, recibe cuantas peticiones nosotros necesitemos a manera de lista de arreglo. Entonces, en este caso le voy a decir, oye, necesito dos peticiones. La primera petición es una petición vía fetch hacia este endpoint, apiStripe slash products, ¿sí? Coma con las opciones que están guardadas en el objeto fetch options, ¿sí? Coma, la siguiente petición es al endpoint de prices. De igual manera, con la cabecera de que pide la validación de la llave secreta. Perfecto. Entonces, fíjense, ya no necesitamos estas dos invocaciones que hicimos acá, porque ahorita justamente vamos a resolver este método promise all. Va a esperar a que le respondan cada una de las, de los endpoints. Y cuando le responda, pues miren, vamos a ejecutar un método then. En este método then, nosotros estamos esperando recibir la respuesta, pero no solo una respuesta, sino todas las respuestas. Entonces, vamos a ponerla como en plural, responses. Y entonces, le vamos a decir, ok, cuando tengas todas las respuestas, ¿sí? ¿De quién esperamos recibir todas las respuestas? Pues de ese promise.all. Y lo que yo voy a hacer aquí es, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, por cada una de las respuestas, voy a crear un nuevo arreglo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el método map de los arreglos, punto map, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que por cada respuesta individual, o sea, por cada respuesta del endpoint productos, por la respuesta del endpoint price, y si yo tuviera más métodos fetch invocando, por cada uno de esos, pues voy a ir agregando, ¿sí? A este responses global, ¿sí? Este, la respuesta, y de una vez vamos a solicitarla en formato JSON, ¿sí? Guardamos, ¿sí? Miren que fueron como muchos paréntesis, pero recuerden, si lo hacen de manera ordenada, como lo fui haciendo, primero poner el response, la arrow function, luego promise all, los paréntesis del all, luego response punto map, los paréntesis del map, y luego estos paréntesis de la ejecución de la siguiente arrow function. Ahora, aquí, lo interesante, la siguiente ejecución del método then, sería ya imprimir este objeto JSON, ¿sí? O sea, ese parseo de JSON, pero ya con todos los resultados de ambas solicitudes. Entonces, fíjense, vamos a analizar qué es lo que nos devuelve, ¿sí? Y si vamos al navegador, miren, nos devolvió, miren, línea 22, que es este console.log, aquí está, línea 22. Entonces, miren, es un arreglo que trae dos objetos. Miren que el primer objeto es el correspondiente a la API, al endpoint de productos, y el segundo al endpoint de precios. Entonces, vean que ahí ya tengo la información de ambos endpoints de la documentación de Stripe, bueno, de mi cuenta de Stripe, ¿sí? Ok. Si esto hubiera marcado algún error, pues de cualquier manera, también podemos manipular el método catch, ¿no? Y de una vez vamos a dejar preparado aquí el método catch. En caso de que hubiera algún error, pues vamos a decirle que imprima en la consola ese error, ¿sí? E incluso el tradicional mensaje que hemos venido trabajando, ¿no? Por ejemplo, let message igual a error punto status text. Y si ese status text viene vacío, entonces nosotros ponemos un mensaje de error que diga ocurrió un error al conectarse con la API, con el API de Stripe, ¿sí? Y luego simplemente le decimos tacos. Recuerden que $tacos es nuestro ID tacos en el HTML. Vamos a decirle en su contenido innerHTML, vamos a poner un párrafo que diga error. Nos imprima el número de error. En este caso lo obtenemos de la variable error punto status. Dos puntos y luego imprimimos la variable message. ¿Y cómo yo podría causar aquí un mensaje de un mensaje de error? Pues simplemente equivocándome en la ruta de los endpoints. Por ejemplo, vamos a quitarle el versión 1 a ambas rutas. Entonces, miren que esto truena. ¡Pum! Error 404. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos manipulada la captura del error. Ahora, el siguiente paso es qué voy a hacer en este then cuando ya tengo el JSON. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar si cada vez que yo hago la petición, el primer... Ahora, si se dan cuenta, no sé si recuerdan en el video anterior y si no vean el final del video anterior, cuando yo copié y pegué el mismo código del fetch independiente para acceder al API de productos, al API de precios, ¿sí? El API de precios responde más rápido que el API de productos o al menos eso fue lo que yo vi en el video... Bueno, veíamos en el video anterior. ¿Sí? Sin embargo, acá no importa, ¿sí? El orden en el que nosotros invoquemos nuestras peticiones, ¿sí? Es el orden en el que nos va guardando en este arreglo. Por ejemplo, vean que aquí la primera petición que tiene el promise all es la de productos y vean que el, digamos, el objeto que guarda la información de esa fetch es la posición cero de mi arreglo. Aquí está el endpoint productos. La segunda petición fue la de precios. El segundo es la de precios. Vean que si yo recargo, aquí no es una cuestión de cuál tarde en responder más. Digamos que aquí esa es otra ventaja de utilizar el promise all, que en el orden que nosotros hayamos definido esas invocaciones, no importa si responden a diferentes tiempos e incluso si la última respondiera más rápido que la otra, va a respetar ese orden a la hora de que nosotros hacemos acá el map y generamos un nuevo arreglo de todas esas respuestas. Y se los voy a comprobar porque miren, si yo invirtiera, por ejemplo, vean que ahora la primera invocación fecha es prices y la segunda productos, vean que en el resultado ahora, miren, la posición cero es prices y la posición uno es product. Entonces, muy importante, este orden, el orden en que nosotros vayamos definiendo en el promise all las peticiones fetch es en el orden en que se van a ir mapeando las respuestas correspondientes. Entonces, basado en eso, estarán de acuerdo que en la posición cero de este objeto, que es la variable json que tengo en mi den, ¿sí? Tenemos los productos y en la posición uno tenemos los precios. Ahora, ¿están de acuerdo que estos parámetros que son propios de Stripe, esto que dice object list, has more false y url que me da la ruta del endpoint que consulte, realmente no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es lo que está dentro del parámetro data que es justamente la información de mis cinco productos y de mis cinco precios. Entonces, miren, yo podría hacer lo siguiente, por eso es que declaré estas variables vacías, porque ahora les voy a dar valor. Le voy a decir, ok, en la variable products y de hecho, miren, vamos a declararlas también en el orden que las estoy utilizando, ¿no? Primero productos, coma, luego precios. Ok, entonces le voy a decir, en la variable productos quiero que guardes lo que viene en la respuesta, en la variable json, en su posición cero, punto, y solo lo que venga en data, es lo que me interesa. Y quiero que hagas lo mismo, pero de la posición uno, en la variable prices, ¿sí? Y entonces miren que si mandamos a imprimir a la consola products y prices, products, coma, prices. Y vamos a comentar ya este console.log, guardamos, y miren como ya tengo dos arreglos independientes, con cinco posiciones cada uno, porque corresponden pues a los cinco productos y a los cinco precios. Vean que ahí ya estamos viendo la información de los productos y los precios que tenemos definido en el dashboard de Stripe. Muy bien. Ahora, el siguiente, incluso aquí podríamos, así está bien. Ok, ahora, lo siguiente ya es interactuar con el template que tenemos en el HTML, con este tag template, ¿sí? Que lo tenemos guardado en la variable template. Entonces, fíjense, lo que le voy a decir es, oye, quiero que aquí por cada, ¿están de acuerdo que quien tiene la información del costo? Acuérdense que del arreglo productos vamos a obtener la imagen y el nombre del producto. Y de los precios, ¿sí? Del arreglo de precios, pues tenemos, muy importante, el arreglo de precios, en el siguiente video donde hagamos ya el proceso de compra del checkout, lo que nos pide la documentación de Stripe para mandarlo al checkout con solución solo del lado del cliente, nos pide justamente el ID de precio. El ID de precio es el que va a buscar en nuestro, en nuestra, en nuestro dashboard de Stripe y es el, donde ahí va a ser la relación de lo que en el formulario de pago de la tarjeta ya le aparezca lo que va a comprar el usuario. Entonces, digamos que hasta cierto punto para este ejercicio es más importante el precio, ¿sí? Porque tenemos que conservar el ID del precio para saber qué producto se va a vender. Internamente, cada, cuando accedemos al API de Prices, vean que también viene el ID de producto. Entonces, lo que yo voy a hacer es centrarme en extraer la información del arreglo de precios y lo que voy a hacer es ejecutar un filtro para buscar en el arreglo de productos el producto correspondiente para obtener el nombre y la imagen de las tarjetitas que vamos a pintar. Entonces, fíjense, en este caso voy a recorrer un for each para decirle, oye, por cada elemento que trae mi variable Precios, quiero que hagas la siguiente programación y es lo que me va a formar dinámicamente las tarjetas en el HTML. ¿Sí? Entonces, le vamos a decir que por cada elemento que traiga el arreglo Precios, haga la siguiente programación. ¿Sí? Y entonces, fíjense, lo primero es que voy a crear una variable que se va a llamar Product Data, haciendo referencia a que voy a extraer la información o los datos que me interesan del producto. Y entonces, fíjense, aquí es donde le voy a decir, ok, del arreglo Productos, voy a ejecutar un filtro. ¿Y cuál va a ser este filtro? Ok, por cada producto que traiga el arreglo Product, voy a evaluar lo siguiente, que el Product.id, el parámetro ID es el que viene del Endpoint Product, de la API de Stripe. Ese lo voy a comparar, ¿sí? Con el parámetro Product que viene de la resultante de la API de Prices, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, si revisamos estos Console.log, recuerden que el primero es de los productos, miren, este es el ID y aquí viene el ID del producto y si revisamos en el, en la respuesta de la API de Precios, miren que el producto viene en una propiedad que se llama Product, entonces lo que estoy haciendo es comparar este Product del precio contra este ID del producto, por eso mi filtro queda de esta manera, te vas a meter al arreglo de los productos, por cada producto vas a comparar el ID del producto contra, recuerda que esto se está ejecutando en el ForEach de los precios, contra el parámetro justamente del precio en el que en ese momento estés comparando y entonces miren que esto justamente vean que me va a permitir obtener de ese arreglo de productos pues solamente obtener en la variable ProductData miren, vean como aquí vean que lo he ejecutado cinco veces porque recuerden que estamos dentro del ForEach pero miren en la primera vez solamente tengo un producto en la segunda vuelta tengo otro producto y vean que es diferente porque vean que el ID por el ID nos podemos dar cuenta que no es lo mismo miren, este termina con H A E y este con C 70 entonces ahí ya está detectando cuál es el producto que corresponde al precio en el que en ese momento estamos cruzando la información y luego ahora sí le voy a decir ok vas a entrar a ese template recuerden que nuestro template en el HTML es una etiqueta figure con imagen y description que tiene la clase taco entonces fíjense lo primero que vamos a decirle es vas a acceder al template vas a buscar el selector que tenga la clase taco que en este caso es la figure y le vas a establecer un nuevo atributo set attribute en el siguiente video donde ejecutemos ya el proceso del checkout de la compra se van a dar cuenta que la documentación de Stripe nos pide que cada producto que queramos vender en nuestro sitio de comercio electrónico le debemos demandar a la hora de darle click en ese click tenemos que enviar el ID del precio que se va a vender entonces fíjense le voy a crear un data attribute al que yo le voy a llamar data price y pues el valor de este data price va a ser justamente el ID del precio en cuestión y acá me faltó un punto ahí está luego que otra cosa vamos a hacer fíjense que la variable data product es un arreglo pero vean que como solamente busca la coincidencia del producto que coincidió con el precio pues vean que cada uno de estos productos tiene una única posición cero entonces el siguiente paso es por ejemplo poner el source de la imagen para que nos pinte cada una de las imágenes que pusimos de nuestro producto entonces fíjense antes de seguir con esto de ir creando el template vamos a decirle que acuérdense que cuando trabajamos con la técnica de los templates tenemos que crear un clon entonces yo voy a crearme aquí una variable clon y le voy a decir ok quiero que en esta variable clon importes el siguiente nodo del HTML justamente este template en el que nos estamos basando y al pasarle el parámetro true significa que queremos el nodo con todo lo que tiene internamente es decir con toda la estructura HTML luego para no estar inyectando al DOM cada uno de estos precios porque ahorita tengo 5 pero imagínense que yo tenga un comercio electrónico muy vasto y tenga no sé mil productos eso no va a ser factible para el rendimiento de nuestra aplicación por eso estamos usando los fragmentos entonces aquí le digo oye quiero que por cada precio que termines se lo asignes al fragmento fragment punto append child y le vamos a agregar esta este clon del template y ahora sí cuando acabe el for each de los precios afuera vamos a decirle que al elemento tacos que es esta sección vacía le vamos a agregar como hijo ese fragmento recuerden que esto de los fragmentos ya lo hemos trabajado en nuestro curso en las clases del DOM para los que sean nuevos o estén llegando por este video al canal ahorita les digo que clase es donde vemos los fragmentos es la clase número 70 aquí está 60 y aquí está clase 69 DOM templates HTML si y si ustedes ya han seguido los cursos pues ya sabrán todo esto perfecto entonces fíjense ahí ahí aquí como este elemento es un nodo del DOM me faltó el dólar listo entonces vean que ahí aparentemente no se han clonado nada pero si revisamos el inspector de elementos HTML miren que nuestra section ID tacos que en nuestro HTML está vacía miren aquí está es una section vacía miren que acá ya tiene cinco figuras obviamente como no tiene una etiqueta image o sea tiene la estructura del template pero la imagen no tiene source pero miren que ya tiene una etiqueta figure con la clase tacos y vean que cada una ya trae el data price que es el ID del precio que nos va a servir en el siguiente video para poder hacer el checkout si entonces síguense que ahorita lo único que voy a seguir es agregándole elementos a ese template para poder visualizar la información que nos estamos trayendo del API de Stripe entonces fíjense lo siguiente sería entrar al template y buscar el siguiente selector búscame una imagen cuando encuentres la imagen en su atributo source ahora fíjense la imagen en donde la obtenemos la vamos a obtener de este product data recuerden que ese product data nos devuelve un arreglo con una posición y en esa única posición trae el objeto de todas las propiedades del producto de Stripe miren que las imágenes se guardan en un atributo en un arreglo en una propiedad que se llama images que es de tipo arreglo y miren que en la posición cero pues está la ruta de esa imagen que nosotros que yo subí en el en el video 128 es decir en el primer video de esta serie en nuestro dashboard de Stripe de hecho estas imágenes que tú puedes ver aquí en mi dashboard de productos entonces para acceder a él sería data products en su posición cero punto image en su posición cero entonces vamos a ver si eso es correcto entonces aquí sería ok de la variable perdón product data la estaba diciendo al revés data product en su posición cero porque ya vimos que tiene un solo elemento accede a la propiedad image pero ya saben que image es arreglo entonces vas a acceder a la primer imagen vamos a ver si es cierto y miren ahí se están cargando nuestras imágenes de los taquitos de sesos y lenguas de barbacoa de carnitas al pastor y de tacos campechanos entonces vean que esta información ya la estamos trayendo de nuestro dashboard de Stripe ahora siguiente parámetro atributo a configurar de la misma imagen en el atributo alt vamos a pegar el nombre del producto que en este caso es orden de tacos al pastor orden de tacos de barbacoa etcétera entonces sería de product data punto de product data cero tendríamos que acceder a la propiedad vamos a ver se llama miren se llama name entonces aquí sería product data posición cero punto name y recuerden que el atributo alt lo podemos ver en el inspector de elementos html aquí lo abrimos y miren aquí está alt orden de tacos de sesos abrimos otra figura alt orden de tacos de barbacoa perfecto ahora lo siguiente ya sería configurar la información de la fich caption entonces le vamos a decir ok entra al template busca la etiqueta fich caption y en este caso vamos a modificar su propiedad inner html vamos a utilizar las templates strings y vamos a decirle que vamos a formar primero vamos a poner el nombre del producto que eso lo obtenemos de product data posición cero punto name adicionalmente voy a pintar una etiqueta br que es un salto de línea en html y luego voy a mandar a imprimir vamos a ver de dónde obtengo el valor de el precio entonces vámonos aquí están los productos vamos a ver aquí está el objeto precios y miren que el objeto precios tiene una propiedad que se llama unit amount y miren que ahí viene el precio ahora acuérdense que yo les decía que los últimos dos dígitos son decimales entonces hay que ponerle o sea no es que aquí los tacos cuesten 11 mil pesos sino cuestan 110 porque los últimos dos ceros serían decimales porque tú puedes poner productos costos decimales en tus productos entonces esos últimos dos números son realmente decimales entonces hay que hay que hacer una función que formatee el número entonces vean que justamente tenemos una propiedad que se llama unit amount que como nos está devolviendo en la consola el número en azul eso significa que el valor que nos devuelve es un entero es un número mientras que vean que abajo tenemos otra propiedad que se llama unit amount decimal que nos trae el número pero miren que es un string porque está entre comillas entonces creo que si obtenemos el valor que está en cadena de texto va a ser más fácil partir esa cadena de texto mediante un slice un método slice de las cadenas y ponerle un punto entre los dos elementos entonces vamos a traernos el unit amount decimal y vamos a traernos también la moneda en la que estamos cobrando que en este caso es la propiedad currency entonces fíjense después de ese salto de línea vamos a decirle ok de el precio o sea recuerden que esto se está ejecutando en el for each entonces cada precio es el el del element entonces de el te vas a traer el unit amount decimal y luego vamos a dejar aquí un espacio en blanco y también te vas a traer el el punto currency ¿si? guardamos y nos dice que ocurrió un error vamos a ver cuál es el error ah me faltó el punto aquí en el punto unit amount decimal ahí está miren ya dice orden de tacos de sesos 11 mil mxn ya saben que son 110 pesos pero hay que formatear ese número ahora aquí para indicar que es un número pues le falta el símbolo del dólar ¿no? entonces a lo mejor aquí le ponemos un le anteponemos un dólar aunque bueno un símbolo de pesos ahí está miren aunque creo que eso lo podríamos agregar en la función en la función que nos va a dar el formato de moneda ¿no? sí creo que lo vamos a hacer en esa parte ¿sí? entonces fíjense vean que aquí ya está pintado nuestro este la interfaz más bien ya nos estamos trayendo la información tanto del endpoint de precios como el endpoint de productos vemos que hemos cruzado la información gracias al promise all y entonces aquí miren simplemente vamos a darle un poco de css para que se vea bonito entonces vamos a nuestro html vamos a darle style y les voy copiando los estilos y se los voy explicando primero resetear el modelo de caja del box sizing es importante es casi básico este le cambio la familia de fuente porque no me gusta el times new roman y ahí está ¿no? luego vamos vamos a poner esto muy mexicano porque son tacos entonces fíjense a cada figura que es cada uno de los tacos que tienen la clase taco miren le voy a poner de color de fondo este color rojo crimson color de letra verde este chart through use son nombres de colores ya establecidos estoy aumentando el tamaño de la letra en 125% le estoy poniendo el texto centrado y el cursor pointer para que aparezca la manita y una transición vamos a ver cómo se ve esto miren ahí está nuestra nuestras tarjetitas de los tacos muy mexicanos todo este asunto este ahora en el estado hover voy a hacer una pequeña transición por eso les he puesto transition porque le voy a bajar la opacidad si y le voy a aplicar una transformación de escalarlo a el 90% y entonces miren que esto lo que va a hacer es que cuando estemos sobre la tarjetita miren se haga pequeña si ahora por acá para que la imagen del taco no se desborde vamos a decirle la imagen que está dentro del taco max width 100% altura automática y finalmente al fish caption simplemente le voy a dar un poco de padding si y entonces vamos a ver cómo quedan cada una miren ahí está ahora están muy grandes si voy a hacer una técnica de responsive sin media queries con flexbox de hecho esta técnica se las enseño en mi curso de en mi en mi mini curso de 13 clases sobre flexbox entonces este ahora cómo vamos a lograr eso primero a la clase tacos que en este caso es el id donde están cargando dinámicamente en el html estos elementos le voy a decir si display flex flex grab recuerden que flex grab lo que hace es envolver entonces considera el ancho de cada tarjeta y este aquí lo que va a hacer es que este pues si no alcanzan a estar en el 100% del contenedor se van a empezar a generar varias filas dentro del elemento flexbox si entonces miren que ahí más o menos ya se tienen un mejor tamaño sin embargo pues vean que están fluyendo al tamaño original de cada una de las imágenes entonces la siguiente regla es la interesante y la que va a ser el responsive sin media queries que le estoy diciendo aquí le estoy diciendo todos los elementos hijos que son directos de la clase tacos es decir cada una de las de las figure taco le estoy aplicando un flex recuerden que el el shorthand flex es un atajo para establecer tres propiedades de flexbox el factor de crecimiento le estoy diciendo si puedes crece el factor de reducción si puedes también tienes la capacidad de reducir y el tercer valor que sería el flex basis el tamaño del elemento item si en este caso como la dirección es en fila pues estaríamos hablando del ancho de la caja si entonces al decirle que puede crecer pero también puede reducirse y establecer como tamaño mínimo 300 pixeles esto miren lo que me va a generar es una grid con flexbox responsiva sin la necesidad de utilizar media queries si si se quedaron con cara de watt no se preocupen esto y muchas otras técnicas más interesantes se las enseño en mi curso de flexbox css donde lo pueden ver en mi canal de youtube se pueden a mi sitio personal johnmircha.com diagonal cursos y aquí los lleva directamente a la lista de reproducción de 13 videos donde les enseño a trabajar con flexbox muy bien entonces miren que ahí ya tenemos pues prácticamente nuestra página con nuestros productos en este caso los ricos taquitos las órdenes de taquitos el único detalle pues es que aquí la gente va a entrar y va a decir que una orden de tacos de barbacoa 9 mil pesos y el detalle es porque recuerden que los últimos dos ceros son decimales entonces hay que crear una función que nos permita formatear y ponerle también el símbolo de dólar para que sepan que estamos hablando de dinero pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video junto con el proceso ya de checkout que nos pide Stripe entonces antes de terminar este video les voy a dejar aquí les voy a dar un espacio para que le pongan pausa al video y copien los estilos CSS entonces aquí está ahí se alcanza a ver el reseteo del html del box sizing la clase tacos y la clase tacos asterisco luego les muestro los estilos para la clase taco taco hover taco image y taco fish caption entonces le ponen pausa y listo ok ahora pues ya prácticamente ha sido eso me regreso al archivo Stripe Checkout y de igual manera si quieren le pongo un poco de pausa aquí está la importación de mis llaves de Stripe y las variables correspondientes luego miren ahí está el promise all ejecutando las dos peticiones fetch a la API de productos al endpoint de price perdón endpoint no API es toda este aquí el mapeo de las respuestas el método den que es donde programamos todo lo que ya nos muestra en el DOM ahorita se los abro y finalmente el catch para manipular el error si ahí está póngale pausa y finalmente ahora si les abro el den donde estuvimos programando y voy a aprovechar para comentar los console logs que pues ya no necesitamos si y prácticamente pues ahí está si todo lo que hemos hecho el día de hoy entonces vean como ya en esta tercer clase de este ejercicio de stripe ya logramos meter nuestros productos a un archivo html no porque estamos interactuando pues justamente con los datos que tenemos en nuestro dashboard entonces en el siguiente vídeo ya nada más restaría enseñarte el proceso del sistema de cobro que nos ofrece stripe simplemente utilizando programación del lado del cliente con nuestro maravilloso lenguaje javascript por favor si crees que el contenido de este canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente comenta y dale like a los vídeos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que tú no te pierdas alerta de nuevo contenido ya sabes que por acá va a estar apareciendo mi enlace hacia mi paypal cualquier donación que quieras hacerme es bien recibida y bien agradecida yo soy tu amigo y docente digital jonathan mircha nos vemos en el siguiente vídeo sean felices hasta siempre bye bye